Muy buenas equipo, ¿cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Madre mía, ayer la cantidad de lesiones que hubo en el partido. Hubo 4, 2 por cada equipo. Eh, madre mía, el Barça, qué mala suerte tiene con las lesiones, ¿no? Vamos a empezar en este vídeo con la de Segui Roberto, porque es la que ya se ha dado un diagnóstico más concreto y es algo diferente, ¿no? Porque sobre todo en futbolistas se ven muchas lesiones de miembro inferior, de las piernas. Entonces, por cambiar un poquito la dinámica y explicar todo el complejo del hombro, que es bastante complejo. Qué chistoso soy, ¿no? Hay muchas cosas que explicar, lo voy a intentar resumir todo lo que pueda, pero bueno, no me enrollo más. Es que lo de Gaby no me dicen exactamente qué es, si es un golpe, si es al final en el pubis, aductor, yo creo que es más aductor, ¿eh? Por lo que vi y os dije en la reacción. Eh, no lo sé, si encuentro alguna otra noticia o si la encontré vosotros, me la podéis pasar a estar en nuestra jerga. En Instagram mejor, porque yo he estado buscando y no me dicen nada concreto. Y si lo hacen de Segui Roberto, entonces por eso vamos a empezar con la de Segui Roberto. Ehh, vamos a bajar. Ay, ¿qué hago aquí? Espera. Ah, qué guapo me da igual. Ah, aquí. Ahí estoy bien, ¿no? Estoy guapo. Estoy guapo. Total, bajamos y pone en el Sport. Es que por si acaso me salta un anuncio, le quito el volumen. Vale, el lateral azulgrana tiene una alusación en el hombro izquierdo. Vale, nos dicen que es una alusación, pero no nos dicen nada más, o sea, que nos lo dicen bastante poco y ahora vais a entender el por qué. Yo creo que es una alusación anterior, luego voy a dar mis motivos. Pero, eh, pero ya está, o sea, el FC Barcelona ha anunciado que Segui Roberto tiene una alusación en el hombro izquierdo. Lesión que se produjo en el partido en el que el conjunto azulgrana superó por 4-0 al Athletic Club de Bilbao. El mismo comunicado indica que el futbolista es baja y que su evolución marcará su disponibilidad. O sea, siempre nos dicen esto. Ahórratelo, ¿no? No sé, siempre nos dicen lo mismo. Esta frase la ponen siempre. Segui Roberto fue protagonista en el triunfo de los de Xavi Hernández ante el conjunto vasco, ya que además de cuajar una gran actuación, marcó el segundo tanto de la noche en una... bueno, ya está. Se pierde los próximos compromisos... bueno, da igual, no nos interesa nada más. Nos quedamos ya con esto. Luxación en el hombro izquierdo. Así que, bueno, vamos a darle, no nos enrollamos más, ¿no? Soy David Mingue y aquí estamos un día más en la oficina. La otra y nuestra jerga de hoy es sobre una luxación de hombro, que es la lesión de sello Roberto. Bueno, equipo, ya estamos en la pizarra, ya estamos aquí, luxación de hombro. Bueno, vais a entender ahora, después de esto, en este vídeo no voy a buscar toda la latomía, pum, no sé qué, no sé cuántos. Básicamente lo que busco y cualquiera en todos estos vídeos es que entendamos nuestro cuerpo, para que si en algún momento nos pasa algo de esto, más o menos sepamos por dónde van los tiros y el por qué. Y ahora sabréis por qué luxación de hombro es muy genérico, porque participa en varias articulaciones, que lo vamos a ver, pero primero me voy a cambiar, obviamente. No me voy a cansar nunca de hacer esto, equipo, me encantan las transformaciones. Vale, vamos a empezar. ¿Por qué digo que luxación de hombro es muy general? Porque el hombro, aunque nosotros creamos una articulación, no cuando nos damos en el colegio damos las articulaciones hombro, codo, muñeca. No, articulaciones es unión entre dos huesos, aunque no haya preciso movimiento, entre todos los huesecillos de la mano hay articulaciones. Ya lo hemos visto, ¿vale? ¿Qué ocurre? En el hombro hay cinco articulaciones, ¿vale? Dos son fisiológicas, la escápula torácica y la subdeltoidea. No las vamos a dar porque son fisiológicas, no quiero entrar en eso. Vamos a dar las anatómicas, que son tres. La numeral, que es en la que nos vamos a centrar, y luego os explicaré por qué. Escapulo, o sea, oscapulo torácico, ya he dicho, esternoclavicular y acromioclavicular. Son tres. Y, sobre todo, quiero que tengamos en cuenta estos tres huesos principales que participan en la articulación del hombro, que las tengo aquí dibujados. Ya sabéis que yo para dibujar no me puedo ganar la vida de dibujante, pero bueno. Para hacernos una idea, son el húmero, la escápula y, sí, equipo, la clavícula. Me vais a perdonar, pero para este vídeo, ya sé que me habéis dicho que tenga la bata como mi seña de identidad, que hay que buscar otra porque esto da bastante calor. Estoy pensando en el gorro, me lo podéis poner en los comentarios, pero bueno, hoy me la tengo que quitar para hacer esto lo más dinámico posible y que os palpéis las referencias que voy a ir explicando a la vez que yo, ¿vale? Y así vamos a entender un poquito cómo va nuestro cuerpo, qué es lo que yo pretendo con este vídeo, más que soltaros toda la anatomía. Es que entendamos el cuerpo humano, que es lo que yo espero, ¿vale? A ver si me puedo quitar la bata, me los botones, me cago en la leche. Total, para que entendáis que la clavícula participa en la articulación del hombro, aparte de la anatomía, que ahora iremos a ello, quiero que os toquéis. Si vamos, la clavícula es muy superficial, sobre todo más en su parte externa, es más fácil de palpar. Una vez que la tenemos aquí cogida, que la tengo yo pillada, es ir siguiendo, ir siguiendo todo lo que nos la referencia a osia y siguiendo ese palito hasta que lleguemos aquí, que es la parte más medial, más céntrica de la clavícula. Una vez que tenemos esto, quiero que pongamos así el brazo y movamos. Vamos hacia adelante. Vais a notar, creo que incluso se ve, que la clavícula sale hacia adelante. Mirad. Va hacia adelante, ¿no? Se nota. Mirad. ¡Ahí va! ¡Cómo salta! Está involucrada en la articulación del hombro. También se mueve cuando movemos el hombro. Esto es una rotación interna del hombro. Y mirad cómo sale la clavícula. ¡Hostia, qué bien se me ve! No sabía yo que se me veía tan bien. ¿Vale? Para que lo entendamos. Entonces, vamos allá. Vamos con estas tres. Empezamos por las de la clavícula, ya que os la acabo de explicar. Externo clavicular. Externón y clavícula. En la parte más medial, si venimos, imaginaos que está aquí el hombro, que todavía no vamos allá, y hemos tocado que la clavícula viene así. La parte más medial articula con el manubrio del externo. Entonces, esta de aquí, que es entre la clavícula y el externo, se llama externo clavicular. Es una de las tres articulaciones anatómicas del hombro. Después tenemos el acromio clavicular. ¿Qué es el acromio clavicular? Acromion, que todavía no os he explicado qué es, y clavicular, que es clavícula. En la cromion, si vemos una escápula, manolete, por favor, esta es la parte posterior de la escápula. O sea, imaginaos que manolete está de espaldas y este es el brazo derecho. Entonces, va a haber una estructura, que es la espina de la escápula, que es la más prominente, que de hecho la podemos tocar. Si nosotros vamos bajando desde la parte más superior, tipo trapecia y tal, vamos bajando, hay un momento que nos encontramos con un hueso. Pero esta no sé si se nota tanto. Es aquí. ¿Vale? Vamos bajando y hay un momento que se nos nota... Mira, donde me estoy apoyando, no sé si se ve. ¿Vale? Y eso es la espina de la escápula. Entonces, si lo vamos siguiendo, lo vamos siguiendo, lo vamos siguiendo, hasta aquí. Hay un momento en el que se anterioriza, que esa parte es esta de aquí, que se conoce como acromion. ¿Vale? No confundir con la coracoides. Esto no nos interesa ahora mismo. Nos interesa el acromion. ¿Vale? Entonces, aquí va a ir la clavícula, por delante, acordaros. Lo que pasa es que la clavícula en manolete viene con las costillas y no os quiero liar más, porque por ahí también está la primera costilla. Entonces, viene por aquí. Y en la parte más externa, si seguimos la clavícula como habíamos seguido antes, solo que hacia el lado contrario, ¿no? Podéis, para sacarla y notar, hacer la rotación interna y la vais siguiendo, la vais siguiendo, la vais siguiendo. Aquí. Por aquí hay un momento que se va hacia atrás. Y llegamos otra vez al mismo punto de partida, que es la articulación acromio-clavicular. Entre esa acromion, que es esa parte de la escápula, y la clavícula. Ya la tenemos. Tenemos estas dos. Os las he explicado, pero las voy a quitar porque no me interesan, porque me voy a centrar en la glenumeral, que es la que creo que le ha pasado a seguir, Roberto. Y luego os voy a explicar por qué. ¿Vale? Esta la hemos explicado, pero para que entendáis que se sale el hombro no es que es lo que pensamos todos, que es que se quite la cabeza humeral de la parte de la fosa glenoidea, que os lo voy a explicar. Bueno, nos queda la última articulación entre estas dos, que es entre esta zona de aquí de la escápula, que se llama fosa glenoidea, ¿vale? Y la cabeza humeral. Que esta articulación tiene un problema. Tenemos que el húmero, el pobre hombre, el húmero, el pobre, tiene un cabezón que no puede con él. Entonces, lo voy a hacer aquí en grande. Venimos por aquí. Y aquí tenemos la cabeza humeral. Está súper mal dibujado, pero yo soy así. La cabeza humeral. Tremendo cabolo que tiene aquí el colega. Sin embargo, la fosita glenoidea es súper pequeña. De la escápula es muy pequeña. Y aquí esto está articulado. Es básicamente lo que mantiene unido el húmero al resto del cuerpo. Por esa fosita glenoidea. Pero mira. Y mira que en Manolo no es que esté muy bien hecho, pobre. Mirad el tamaño de la cabeza. Mirad el tamaño de la fosita. Hay bastante diferencia. Y esto no se está hecho a escala. Imaginaos a escala. ¿Qué pasa? Parte buena es que toda la movilidad que tiene. Parte mala, cómo encajamos esto. Hay un cartílago que hace funciones de adaptador. Dice el cuerpo, vale. Nos la jugamos. Pero tenemos que rellenar todo este espacio de un cartílago, por lo menos para que esté más seguro. Que se llama labrum. También se puede llamar rodete glenoideo. ¿Por qué? Porque es de la cavidad glenoidea de la escápula. ¿Vale? Eso no se puede palpar, ¿vale? Ahora bien. Tenemos unas estructuras en nuestro cuerpo que lo que hacen es permitir la movilidad de los... Son como cinturones de seguridad, ¿no? Permiten la movilidad de nuestras articulaciones, pero sin llegar a pasarse. Estas estructuras son los ligamentos, que son fundamentales. No es la que dan esa famosa estabilidad a la articulación. Permite un montón de movimientos, pero, por ejemplo, en el húmero... O sea, en esta articulación en grenumeral, evita que haga de repente... Y se descorche. Y que se haga el brazo así. ¿Qué pasa? Si son sometidos a ciertos estímulos, que ya explicaremos cuál es el de Segi Roberto y por qué creo que es una luxación. Voy además, anterior de la grenumeral, pues si ponemos en compromiso estas tensiones del que hacen los ligamentos para que la articulación no salga, el ligamento cede y se rompe. Lo tenemos el caso, ¿no? Hemos dicho que los cruzados, cuando la tibia se queda fija y el resto del cuerpo mueve, se produce esa torsión sobre la rodilla que hace que o bien los ligamentos laterales o bien los cruzados no resistan. Entonces se parte. Creo que tenemos el cruzado posterior, el anterior no lo tenemos en el canal. Creo que en el posterior sí, que es la de Lucas Vázquez, creo que es. Y os explico un poquito el funcionamiento de los cruzados. Podéis ir a verlo, si queréis, para que entendáis un poquito los ligamentos. Bueno, aquí tenemos tres. La adobia es muy fácil. ¿Cómo se llama la articulación? Grenumeral. ¿Cómo se llaman los ligamentos? Grenumerales. ¿Cómo hay tres? Anterior, medio y posterior. Fácil. Bien, ahora vamos a entender la biomecánica. ¿El anterior dónde está? Aquí, a nivel anterior. ¿Y qué resistirá? Cuando la cabeza se va hacia delante. ¿No? Si yo hago una extensión, la cabeza humeral se va hacia delante. ¿Lo veis, no? Va hacia delante. ¡Pum! Mira mi dedo. Se ve empujado. Lo podéis hacer vosotros también, ¿eh? No es que me lo esté inventando. Tocaros, tocaros. Conocer vuestro cuerpo. Conocer qué ocurre en vuestro cuerpo y por qué ocurren las cosas. Va hacia delante. ¡Pum! ¡Pum! Entonces, ¿qué? Aquí hay un cinturón que se llama ligamento genumeral anterior. Lo mismo con el medio, sobre todo en procesos de aducción. Y lo mismo pasa con el posterior. Cuando hacemos flexión, la cabeza se va hacia atrás. Tocarosla y notaréis que os empuja algo. Aquí hay una cinta que evita que esa cabeza vaya hacia atrás. ¿Qué ocurre con las luxaciones o subluxaciones? Una luz, una subluxación es pérdida de parte de la concluencia articular. Tenemos lo que habíamos dicho, la fosa glenoidea y la cabeza humeral. Imaginaos que tienen esta concluencia articular porque sabemos que la glenoidea es bastante más pequeña que la cabeza humeral. Si se pierde un poco y hay pérdida de ese contacto en la articulación, se denomina subluxación. ¿Cómo se trata? Reduciendo y esperando a ver qué ocurre. Generalmente no se operan las subluxaciones porque una vez colocado es que el ligamento no ha cedido del todo, por decirlo de alguna forma. Una vez colocado, hay que esperar a ver cómo responde. ¿Vale? Fácil. Luxación sería pérdida total de esta concluencia articular, pérdida total del contacto entre la parte del cuerpo formantes de esta articulación. Sería así. ¿Por qué creo que es anterior? Porque no me sé exactamente el porcentaje, pero un 90 y muchísimos por ciento, 94 o 5 por ciento de las glusaciones de hombros son hacia anteriores. Y vamos más allá. En la literatura nos dicen que cursa con una extensión, una abducción y una rotación externa. Mirad cómo acaba mi cabeza. Este es el suelo, ¿no? O sea, esto sin forzar. Obviamente no lo quiero forzar. Quiero mantener mi hombro. Lo siento. Imaginaos que aquí está el suelo y yo me tiro en plancha. ¿Cómo hace ese giroberto? Mirad el hombro. Está en esta posición y hace... Y de repente se sale. ¿Por qué? Porque llega a los límites donde el ligamento actúa, donde el cinturón de seguridad actúa. Y como nosotros le estamos dando un traumatismo, o sea, se produce un traumatismo y estamos dando una fuerza mayor a la que el ligamento puede soportar, se rompe. ¿Qué ocurre? Porque en algunos casos, un ligamento roto puede que no ocurra nada. Porque o bien la musculatura está muy fuerte, o bien hay otros procesos que no quiero explicar. Si el ligamento no funciona, habrá que sustituirlo con musculatura en ocasiones normales. ¿Qué pasa con el hombro? El hombro es un cabezón, el húmero. Tiene una cabeza que no puede con ella, o sea, tiene una gran cabeza. No entra bien en el aglenoides. Entonces, si se sale y el ligamento cede, seguramente haya una luxación y una rotura del ligamento. Aquí sí que es importante la integridad de los ligamentos. Porque no entra, básicamente. Entonces, si hay una rotura del ligamento, muy seguramente haya que entrar en quirófano. Entonces, si es Roberto, yo lo siento, se había hecho un partidazo, pero seguramente esté un tiempo en quirófano. O sea, un tiempo en quirófano no joder, un tiempo de rehabilitación. Bueno, esperemos que no sea una luxación, porque hay gravedad de luxaciones y hay formas de luxarse y que no quiero entrar ahí. Pero básicamente que entendáis cómo se mueve el hombro. Súper importante. Y cómo empezar a palparos. Y qué verdad, qué opináis que hagan estos vídeos así de dinámicos, enseñaros a palpar vuestras estructuras y a conocer más vuestro cuerpo. Yo creo que está bien, ¿no? Para ir conociendo el comportamiento. O sea, tú ya sabes que si la cabeza va hacia adelante y que ha caído un ligamento, pues si te empieza a doler aquí, preocuparte o no preocuparte. Porque, dependiendo, si al hacer así vemos que hay algo que resiste, está bien. Si se nos va, pues es que hay algún problema. ¿Vale? Y que, bueno, pues sabéis palpar la clavícula, el lacromio, la cápula. Ya está. Luego os puedo dar otras indicaciones, otros vídeos. Si queréis una clase así de palpatoria con un paciente, pues cojo a mi hermano, que paso está. Y lo hacemos, os lo enseño más tocando, pero es que pasa que ahora no está en casa. Entonces, no lo puedo hacer. Bueno, pues esto básicamente es la alusación. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en esta casa de locos siempre el hueco Pablo Comás. Da like, suscríbete, comparte el vídeo si te ha gustado porque me hacéis un favor increíble equipo, de verdad. O sea, yo os lo agradezco muchísimo. Y sobre todo, escribir y escribir y escribir que es lo que hace que este canal sea de todos. Por cierto, escribir también si tenéis algunas dudas. Porque yo no sé lo bien que explico si no me dais el feedback. Igual yo creo que soy la polla explicando y el resultado es una mierda. O sea, no, no entendéis, ¿no? Dan vuestro feedback y cualquier duda me va a poner en los comentarios que yo estoy encantado de contestaros. Ya sabéis que os quiero. Hasta luego.